Ahora les contamos que el gobierno del Ecuador concretó la intención con una multinacional, la telefónica Móvil Claro, de invertir 500 millones de dólares para los próximos tres años en nueva tecnología y redes que permitan una mejor conectividad entre sus usuarios. Por su parte, el Ministerio de Telecomunicaciones ofreció mejorar la infraestructura para garantizar la aplicación de las primeras pruebas con tecnología llamada 5G. Uno de los ejes de la estrategia Ecuador Digital que impulsa el Ministerio de Telecomunicaciones es contar hasta el 2021 con un 98% de conectividad a través de Internet de Calidad. Este martes, en el Palacio de Gobierno, la empresa de telefonía celular América Móvil, de la firma comercial Claro, ofreció arrimar el hombro para este fin. Uno de sus más altos ejecutivos se reunió con el presidente Moreno, con quien acordó lo siguiente. Anunciamos un compromiso de inversión de cerca de 500 millones de dólares para los próximos tres años, entonces estamos comprometidos a invertir 500 millones de dólares. Además, la Transnacional de las Telecomunicaciones comenzará ya las pruebas para la implementación de la tecnología denominada 5G. En Quito y en Guayaquil, antes de fin de año, para lo que el ministro platicaba, se van a necesitar nuevas frecuencias. En contraparte, Ecuador mejorará la infraestructura que posee para garantizar mejor conectividad. Para noviembre de este año sacaremos a concurso dos nuevas bandas, que es la 700 MHz, la 2.5 MHz y en agosto del próximo año la banda 3.5. La estrategia Ecuador Digital conlleva la ejecución de tres programas, Ecuador Conectado, Ecuador Eficiente y Ciberseguro, Ecuador Innovador y Competitivo. La visión es hacer que nuestro país no se quede atrás de los retos e innovaciones que conlleva la aplicación de las nuevas tecnologías de la información. Javier Ceballos, Medios Públicos.